Disponibles para las plataformas iOS y Android, la Secretaría de Agricultura puso en marcha la estrategia ZagarPabs, Zagarpa en el mundo digital, que incluye las aplicaciones móviles Zagarpa Produce y Zagarpa Mercados. Estas herramientas otorgan a los productores información de interés como datos de producción y mercados para los sectores agrícola y pesquero, con las ventajas de la eliminación de intermediarios. El titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, explicó que con dichas apps, los productores también podrán subir imágenes, volúmenes y características de sus productos para comercializarlos directamente a nivel nacional e internacional, lo que evitará el intermediarismo. Detalló que técnicos especializados darán capacitación a los productores de todo el país a través de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, Caders, para que aprendan a utilizar las aplicaciones en su beneficio, a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas. En México, explicó el funcionario, existen 102.5 millones de líneas telefónicas móviles, lo que refleja la importancia de contar con este tipo de herramientas. De acuerdo con la Zagarpa, existen en el país 7 millones de productores, que serían los principales usuarios de estas aplicaciones, que están abiertas a comercializadores, compradores, vendedores y público en general. Entre otros datos, las apps les proveerán de información como potencial productivo, paquetes tecnológicos, proveedores certificados que se encuentran cercanos a la ubicación de los productores, comercialización y precios, así como la evolución del clima en las próximas horas.